La sonrisa de un niño es el mejor regalo de amor y el reflejo de la felicidad, bondad y de inocencia. Es por esto que más de 200 niños de varios sectores de la ciudad alcanzaron a hacer posible su sueño, asistir al circo gracias a la gobernación del Guayas. De parte de la gestión de la gobernación, con los empresarios del circo, han venido y nos han ayudado para que estos niños se diviertan hoy día y disfruten de una función. Que hay unos niños de bajos recursos, de los barrios más vulnerables de la ciudad. Disfrutaron de un espectáculo inigualable e impresionante. Niños de sociovivienda, Montesinaí, Pascuales y Cristo del Consuelo. Cuando un niño se divierte, se siente bien y se sabe querido, ilumina el resto de la humanidad, guiñándole un ojo a la esperanza. Gracias gobernadora por traernos al circo. El Gobierno Nacional, siempre priorizando y preocupado por la niñez de nuestro país. El Gobierno de Todos.